Hostel California, lugar donde nunca, nunca podré olvidar Al caer ya la noche, manejando el P-Way En mi mente recuerdo, a un gran baile llegué Superclass tocaba, una chica conocí Varias horas bailamos, y su cuerpo sentí Habló miles de gentes, nos salimos de ahí En el coche juramos, no separarnos jamás A lo lejos miraba, un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking, y escuchamos ahí Bienvenidos a Hostel California Agradable lugar, brindamos con champán Oh, de bienvenidos a Hostel California Agradable lugar, agradable lugar Eres ya nuestro día, muy hermosa la vi En el carro la llevo, dijo párate ahí Señalando una casa, mañana vienes por mí Un beso me ha mandado, por el aire hacia mí Otro día yo regreso, a ese mismo lugar Todo está abandonado, yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen, que nadie vive ahí Que una chica vivió, que hace tiempo murió Bienvenidos a Hostel California Agradable lugar, brindamos con champán Oh, de bienvenidos a Hostel California Agradable lugar, agradable lugar Brindamos con champán Me dijo su dólar, que me necesitaba Que sufría decepción Que conmigo encontraba La salida hacia Dios No entendí sus palabras Perdóname mi amor Donde quiera te encuentres No, no te voy a olvidar Te llevo en mi mente Amor de eternidad A ese hotel yo regreso Me gusta recordar Que con mi cariño No, no te pudiste salvar Bienvenidos a Hostel California Agradable lugar Brindamos con champán Oh, de bienvenidos a Hostel California Agradable lugar Oh, y agradable lugar Oh, y agradable lugar Gracias por ver el video.